Ay, qué frío que hace en Argentina, la recono... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández. Como saben, hace un tiempito yo estuve en México y vengo a... Y vengo a mostrarles un video que hice en Cancún cuando fui a las playas y me saqué un par de selfies con cualquier extranjero extraño que pasaba por ahí. Vamos al video. ¡Selfíes! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Argentina vos! ¡Soy Argentina yo! ¡Ah! ¡Selfíes! 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 ¡No! 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 ¡Qué lindo! ¡Pero no te dimos plata! ¡Eso me metería bien dinero! ¿Es cortesía? ¡Bueno, si es cortesía! ¡No! 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 ¡Sanfiri! ¡Sanfiri! ¡Qué lindo! La costa del Caribe fue el delfín más triste de la historia ¿Me seguís? Hay un túnel entre dos piedras con un montón, pero un túnel que es fascinante, ¿me seguís? ¡Me seguimos! ¡Aca! No hay nada acá Está ahí entre los pasadillas había ¡Son ciegos! ¡Me siguieron todas a mí! ¡Pero no hay nada! ¡Pero vamos a ir por acá! ¡Pero vamos a ir! ¡Pero vamos a ir! ¡Vamos a ir por acá! ¡Strawberry! 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 ¡Dactory! ¡Oh! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Very nice! ¡Thank you! ¡Ah! ¿Qué era más? ¡Strawberry! ¡Dactory! ¡No sé! ¡Es very nice! ¡Pediselo al tipo! Bueno, pedíselo al tipo Acá en la barra ¡Es! ¡El Strawberry Dactory! ¡No! ¡Se burlan! ¡Porque no sé hablar! ¡Más fácil uno es como este! ¿Vos querés ir de frases? ¡Date! ¡Strawberry! ¡Date! ¿Qué rejiste vos? ¿Strawberry qué? ¡Dactory! ¡Dactory! ¡Pa! 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 Espero que te haya gustado el video! Si te gustó no te olvides de compartirlo Poner me gusta, que eso me ayuda muchísimo Hay una nueva noticia, geniales Geniales, geniales, geniales El 18 de este mes, el 18 de julio Voy a estar en Teatro Vorterix Dando full show Y me encantaría que estés ahí En la... Me encantaría, me encantaría conocerte Me encantaría que estemos ahí, me encantaría que nos veamos Así que te espero acá abajo en la descripción Te voy a dejar todo el link para Lo de las entradas, para que veas como es Además, no te olvides de agregarme a mis redes sociales Vamos a cambiar la dinámica De los saludos para ir variando un poco Ahora van a ser entre los que Compartan este video En Twitter, los saludos van a estar Entre los que le den retweet Al video destacado de este video Del video, el video y video Video, 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 aprende algo, video Voy a tuitear este video Y entre los que le den retweet van a estar Los próximos saludos, así que dale retweet Así que te saludo en el próximo video Te amo, te amo, te amo Mando unos saludos a Indar Allá en Segovia A Corpunto Santana Y un beso gigante A todos ustedes que siempre están ahí Con la mejor onda del mundo Los amo Con todo, 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 todo Mi corazón y ojalá los pueda ver A la mayoría, el 18 en el teatro Los amo con mi corazón entero Y estoy muy contenta de estar Otra vez una semana acá con ustedes Los amo muchísimo Y nos vemos en el próximo video Chao Uy, tiré toda la... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!